El pasado domingo el volcán de fuego en Guatemala desató su furia, dejando a su paso una estela de destrucción. Hasta el momento ya suman más de 1700 personas damnificadas, escenas que han conmovido a muchos. Como estos jóvenes en San Francisco Menéndez que buscan brindar una mano amiga a los hermanos guatemaltecos que lo han perdido todo. Este es un grupo de jóvenes que nos hemos reunido en pro a nuestros hermanos guatemaltecos. Ya tenemos dos días prácticamente de estar en esta labor. Ahora anduvieron nuestros amigos y hermanos de este grupo por la frontera, han andado por Santa Rita, Carasucia, Catarina, recogiendo lo que son donaciones con alcancillas. Los víveres y medicinas son los principales productos de primera necesidad a recolectar, ya que por las constantes explosiones del coloso y las emanaciones de ceniza y flujo piroclástico, muchos afectados presentan problemas respiratorios. Pedirles por favor que necesitamos más víveres y medicina. Me están comunicando el contacto que tenemos nosotros allá en Guatemala, de que necesitan más víveres y lo que es medicina, porque ropa tiene bastante. Este salvadoreño asegura estar comprometido con esta causa, ya que cada aporte cuenta cuando se trata de ayudar a los más necesitados. Por una buena causa. En ese momento nos estamos poniendo en el lugar de nuestros hermanos guatemaltecos y sentimos el mismo dolor como un país vecino que somos el salvador. Lo estamos dando a demostrar con todo el corazón y a la vez también haciendo un llamado a las personas que le puedan hacer, ya que la situación que ellos están viviendo es bastante crítica, bastante dolorosa. Yo creo que a la mayoría de personas se les ruedan las lágrimas. Esta comitiva el día de mañana realizará una actividad artística en la carretera litoral para recaudar fondos y víveres que serán trasladados el día sábado hacia los albergues que han sido instalados para atender a los afectados en Guatemala. Para Carasucia Noticias, Bayron Martínez.